Bueno y ahora vamos a hablar de algo muy interesante que seguro les va a aportar muchísimo. Siempre estamos preocupados de darles temas que les ayuden en la crianza de los hijos, que es un punto importante que tenerle mucho pero mucho cuidado. Este nace de la decisión de los padres, pero ¿qué pasa cuando cada uno posee una ideología diferente? Para orientar un poco más sobre este tema, a los padres sobre todo, hemos preparado la siguiente nota. En la actualidad, gracias a las facilidades que existen con relación a accesos interpersonales, es más frecuente ver que dos personas de distintas culturas o creencias establezcan una relación. Y aunque esto para muchos sea una ventaja, hay que poner en consideración la difícil decisión de saber bajo qué régimen serán criados los hijos. Si hay principios en común, la situación puede ser muy llevadera, que eso es la clave. O sea, lo principal es la parte de los principios. Si marido y mujer están de acuerdo en que va a regir sus vidas la honradez, la honestidad, el respeto a los demás, se va a poder manejar la situación con los niños. Sin embargo, uno de los problemas más frecuentes se da a la hora de determinar una religión, siendo importante que desde el noviazgo se establezca una conversación que ayude a definir puntos importantes como ¿En qué vamos a ceder y en qué no podemos ceder? Si estos temas no se tocan en el noviazgo, definitivamente van a ser crisis en el matrimonio. Y obviamente los que se van a ver afectados son los hijos. Haga una evaluación junto a su pareja para que esto no se vuelva un problema familiar, recordando que en este caso puntual siempre uno de los dos debe de ceder ante el otro. Siempre y cuando no sean obligadas, no sean impuestas de forma autoritaria, porque todo lo que es impuesto de forma autoritaria, finalmente el resultado que da es lo contrario. Pero si son situaciones en donde la pareja ha llegado a tener comprensión de que lo más funcional es que el hijo se críe con una misma religión, yo estoy de acuerdo que así sea, sea del lado del hombre o de la mujer. Si para usted es complicado y no sabe cómo manejar esta situación, tenga en cuenta los siguientes puntos. Primero, para mí lo más importante es la aceptación. Aceptar que la otra persona no tiene obligación de ser idéntica a ti o a tu estilo de vida. Eso no está en ningún contrato de matrimonio. En ningún lugar dice, firme aquí, con su firma la persona se convierte en exacta a usted. Eso no existe. La aceptación de que el otro es distinto. Y en segundo lugar, después de la aceptación, el comprender que la persona antes de estar contigo ha estado en un núcleo y ha crecido en un núcleo en el que se siente cómodo. No es necesario desarraigarse sus costumbres, simplemente coordinar de manera conjunta cuál es la base que el niño seguirá, para así no crear confusiones en los hijos. ¡Gracias!